Sí, bueno, muchas gracias por estar cuando llamamos, siempre el canal está presente. Y sí, comenzamos este domingo nuestra tarea de Amasando Ilusiones, la panadería del hogar. Fue un verano que descansamos, porque, descansamos para la venta, pero trabajamos mucho en el hogar, donde ya se renovó parte de la comisión y nuestras tareas comienzan este domingo con la venta de pastafrolas, tartas de coco, en la puerta del hogar, que van a ver en nuestro carrito nuevamente, con la venta de empanadas por encargue. Sí, ya empieza la tarea fuerte. Y con lo que vos decías de Pascua, yo quiero destacar, que Claudia va a hablar, porque es un poco el alma mater de la panadería, la solidaridad. Además, en esta Pascua, que comprándonos nuestros productos, se solidarizan con nuestra obra, que tanto nos cuesta día a día, porque a todos en las casas les debe pasar lo que es la economía, bueno, piensen lo que es en el hogar. Entonces, comprando nuestras empanadas, nuestras roscas, que tan ricas están saliendo, porque las chicas están poniendo el alma, se solidarizan con nuestra obra. Así que yo quiero que Claudia cuente un poquito lo que van a ser estas Pascuas. Bueno, Claudia, contanos, ¿qué de rico vamos a poder saborear? Bueno, estamos haciendo muchas empanadas, preparándonos la vigilia, empanadas de atún, de espinaca con salsa blanca, de choclo, bueno, todo lo que tartas, y después, bueno, las roscas, que va a haber roscas de crema pastelera y la trenzadita de chocolate. Bueno, preparándonos, como dice Coralia, ¿no?, para ayudar al hogar, para... Pero acá me han dejado sola, me dejaron al frente, pero las chicas, porque son unas cobardes que no quieren salir, ¿eh? Pero somos... Las mandamos al frente, ¿eh? Sí, 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 Gaby, Normita, Analia, no quieren salir, pero estamos todas trabajando. ¡Suscríbete al canal!